Cuida de mis labios, cuida de mi risa, llévame tus brazos, llévame sin risa, no más late nunca mi fragilidad, pisa de la tierra que es un risa, pisa de la tierra que es un risa. Cuida de mis labios, cuida de mis dedos, llévame las maestras que me descansan estos, no más late nunca mi fragilidad, pisa de la tierra que es un risa, pisa de la tierra que es un risa, cuida de mis sueños, cuida de mi vida, cuida quien te quiere, cuida quien te cuida, no más late nunca mi fragilidad, pisa de la tierra que es un risa, pisa de la tierra que es un risa, ¡La luna! ¡La luna! ¡La luna! ¡La luna!